Hay otro tema que el presidente Trump dijo que si él no ganaba, venía prácticamente un baño de sangre en el país. Y eso, entonces eso se interpretó y le dio cada uno su sentido y los Tonight Show se encargaron, o sea, un baño de sangre en el país. ¿Qué quiso decir? El presidente quiso decir algo clarísimo y no es que lo hayan interpretado de esta forma. Obviamente lo sacaron de contexto y fuera de contexto. Esa es una de las interpretaciones que puede dársele. A ver, ¿qué es lo que está pasando en este país? El presidente, para ponerlo en verdadero contexto, el presidente estaba en la zona de Ohio, un estado donde hay una industria automotriz muy importante en los Estados Unidos. La industria automotriz ha venido quejándose de cómo ese gobierno viene promoviendo a los vehículos eléctricos, los automóviles y los SUVs eléctricos, que cuestan en promedio para empezar 55 mil dólares. No todo el mundo puede pagar 55 mil dólares. Al mismo tiempo en que vienen promoviendo estos vehículos, vienen atacando a los productores de energía estadounidenses, pues han suspendido las licencias para exploración y explotación de petróleo. Han suspendido la fabricación o la construcción, mejor, de un oleoducto que traería grandes cantidades de crudo del norte del país, a donde están las refinerías, particularmente en el Golfo de México. En fin. Y todo esto es lo que ha provocado el incremento de los precios de los combustibles a lo largo de estos últimos tres años. Además, en la medida en que los vehículos convencionales con motores de combustión interna que funcionan a gasolina, se vean desplazados por los vehículos eléctricos, Leopoldo, esto va a generar una cantidad de desempleo significativa en estados como Ohio y Michigan, que es donde se fabrican esos vehículos tradicionales que consumimos en los Estados Unidos. Y que las piezas que necesitan, el tipo de ensamblada y que requieren, todo cambiaría. Todo cambiaría y además estaríamos dependiendo de China, Leopoldo, porque buena parte de estos componentes electrónicos, motores. Además, los minerales que se usan para la fabricación de las baterías que van en estos vehículos eléctricos, pues no se consiguen en los Estados Unidos. Vamos a depender de China prácticamente para estos vehículos eléctricos. Y esto pues preocupa a los sindicatos de la industria automotriz. Cuando el presidente dice, si yo no gano las elecciones, aquí va a haber un baño de sangre, el presidente se refiere a la gran cantidad de empleados que van a perder su puesto de trabajo en caso de que estas iniciativas de la administración para satisfacer al lado más izquierdista del Partido Demócrata, la gente de Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaí, Vilano Mar, en fin, ustedes conocen los nombres y yo prefiero no repetirlos. Para complacerlas a ellas y a él, el presidente Biden está haciendo todo este tipo de cuestiones que usan como pretexto el tema del cambio climático y todo lo demás, cuando en realidad muy poco contribuyen estos vehículos eléctricos en ese proceso, según dicen los mismos expertos. Ahora, tenemos otro tema, el tema de la inmigración. Es un tema recurrente que dice, señala el presidente Trump, es un tema recurrente del gobernador de Texas, de varios gobernadores fronterizos, es muy recurrente. Tenemos ahora una situación en Haití que probablemente también va a tener su efecto aquí. ¿Cómo? A ver, el presidente ha sido claro, el presidente Trump ha sido claro en que él no está en contra de los inmigrantes. Lo que los republicanos hemos dicho repetidamente a lo largo de décadas es que para nosotros la inmigración debe ser legal, debe ser institucional, debe estar dentro del marco de nuestras leyes migratorias y debe ser manejada con la más absoluta responsabilidad. Aquí hay dos problemas, Leopoldo, hay que separarlos. Uno es el tema migratorio. Necesitamos una reforma migratoria desde hace décadas. Para que esa reforma migratoria se dé, va a ser necesario que los dos partidos se pongan de acuerdo y que saquemos esto adelante. Pero también tenemos una crisis fronteriza y esa crisis fronteriza comienza el día en que se posesiona a Joe Biden en la Casa Blanca y con una serie de acciones ejecutivas desmantela las políticas fronterizas que traía la administración Trump. Y abre prácticamente la puerta a los Estados Unidos que todo el movimiento humano lo utilizan mucha mafia centroamericana y fundamentalmente mexicana. Y hay otro problema, Leopoldo, que es que eso ya no es un tema regional. No, 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 estamos hablando de chinos, estamos hablando de otras poblaciones. Me decía un agente de la Guardia Fronteriza que el 80% de las personas que están cruzando la frontera de unos meses para acá no hablan español, no hablan español. Gente que viene de todos los continentes, gente que... Uno va a un aeropuerto en mi país, en Colombia, y las salas de espera de los pasajeros en tránsito están llenas de africanos que no tienen por qué estar viniendo a Colombia, no hay ningún atractivo para ellos. No vienen de turistas, no vienen para llegar a los Estados Unidos. Entonces, este es un problema serio. Hay que resolver el tema migratorio, sí, pero hay que comenzar resolviendo la crisis fronteriza y eso depende exclusivamente de una decisión de Joe Biden, porque así como él desmanteló lo que venía haciendo Donald Trump en la frontera, él mismo puede revertir esas decisiones y volver a crear, primero, la reconstrucción del muro, segundo, la política de permanecer en México, tercero, los acuerdos de terceros países seguros con algunas naciones centroamericanas, mientras aquí se organizan las cosas y se comienzan a recibir a los inmigrantes que podamos aceptar dentro del marco de la ley y todo lo demás. A diferencia de Joe Biden, y hemos visto su política estos años, ¿qué pueden esperar los venezolanos, sobre todo los venezolanos que están en Venezuela, de Trump como presidente? A ver, yo en declaraciones a una radio colombiana por estos días, cuando surgió la noticia de mi nombramiento como director de comunicaciones de la campaña de Trump, me preguntaron, ¿qué haría Trump por Venezuela si fuera el presidente? Yo no sé qué va a hacer Trump como presidente, no hemos hablado sobre ese tema, yo no he tenido, no sé cuándo va a tener una conversación con el presidente sobre estos asuntos, no ha habido tampoco un pronunciamiento por ahora sobre el tema de Venezuela. Pero si hay un grupo de personas que están cerca de Trump, que conocen a América Latina, que tienen relaciones con América Latina, de manera que no va a ser un issue que lo va a sorprender. Seguramente el senador Marco Rubio, seguramente el senador Rick Scott están hablando al presidente sobre los asuntos de Venezuela, pero mi respuesta ante esa pregunta de los colombianos era, yo les garantizo que si el presidente de los Estados Unidos hoy fuera Donald Trump, le estaría exigiendo a Nicolás Maduro que levantara cualquier inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado y permitiera unas elecciones libres, transparentes, claras, justas y con observación internacional. De hecho tú vienes de un acto donde estaba la gente esperando a escuchar a María Corina. Y la escuchamos, sí, la escuchamos, un acto muy, muy conmovedor, un grupo de gente que está haciendo las cosas como deben hacerse, no es fácil obviamente, pero nada que valga la pena en la vida de Leopoldo es fácil y yo creo que es un reto grande, es un reto definitivo, pero es un reto que puede terminar con el inicio ya de una etapa que Venezuela necesita, que es la recuperación de su democracia, de su libertad, de las libertades de su pueblo y sobre todo el derecho a la prosperidad. Jaime, como siempre, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.